Cantinero Cantinero, no cierres la puerta Porque quiero ahogarme en licor Cantinero, no tapes la botella Porque esta noche aquí me quedo yo Por desprecios voy a emborracharme Para olvidarme de ese ingrato amor Con el vino voy a consolarme Para no sentir más este dolor Que me traigan una guitarra Cantaré mis penas con una canción Voy a cantarles a grito abierto Porque me mata una decepción Por desprecios voy a emborracharme Para olvidarme de ese ingrato amor Con el vino voy a consolarme Para no sentir más este dolor Que me traigan una guitarra Cantaré mi pena con una canción Voy a cantarles a grito abierto Porque me mata una decepción Se me mata una célula Desde estudios pasado En la canción Porque me mata una canción Lo enρο tenemos a grito abierto Porque me mata una australra Porque me mata unaимиada No importa una canción Porque me mata una canción Gracias.